Santa Teresa es una población antigua. Yo soy de esta población, mis papás también son de acá, nosotros hemos vivido toda una vida acá. Santa Teresa tiene entornos verdes, sin embargo aún le falta que seguir potenciando. Mi sueño es tener muchas actividades donde puedan trabajar tanto niños, niñas, adolescentes, gente de tercera edad, mujeres, hombres. Queremos integrar a los vecinos, participar con ellos va a ser un cambio importante para que la comunidad se una. Trabajamos en proyectos urbanos sociales con un importante componente territorial, buscando levantar y comprender desde dentro de los territorios sus dinámicas, las fortalezas y desafíos, conversando con los vecinos, recorriendo sus calles y generando diversas instancias de participación para allí generar propuestas de regeneración y mejoramiento de los barrios. Estos proyectos van a ir en beneficio constante de nuestros vecinos y vecinas de Santa Teresa, una población histórica de Machalí que está a la entrada de nuestra comuna. Hemos vivido un proceso muy bonito de reactivación de la comunidad. Barrio Santa Teresa venía en una lógica de participación de capa caída. Había muy baja participación. Y esto ha sido un proceso de bola de nieve, a través de la construcción de confianzas y de un trabajo paulatino y constante en la comunidad. Vemos hoy, en el proceso de cierre de esta primera etapa del programa, una participación amplia. Hay una energía muy bonita que invita a seguir avanzando en un proceso de participación más vinculante con la comunidad. Este proyecto no se ejecuta de manera individual, se ejecuta de manera colaborativa. Cada uno es parte de esto, de esta construcción. Un proceso que lleva tiempo. Lo que nos convoca es a seguir trabajando juntos, porque además de la construcción de los físicos de los barrios y de las mejoras, también viene la cohesión social, los proyectos sociales. Vamos construyendo colectivamente un diagnóstico que es físico y es social. La metodología del Quiero Mi Barrio tiene y propone varias herramientas, las cuales nosotros las tomamos y las adaptamos a la realidad, al contexto, en este caso, de la pandemia. Buscamos distintas plataformas de participación. Encuestas, buzones en los distintos comercios. Fuimos a buscar a los jóvenes a los partidos de fútbol, a los grupos de skate. Nos juntamos con adultos mayores, con dirigentes, etc. para poder comprender de buena manera, desde adentro, la realidad del territorio. Yo lo que yo veo es la confianza que uno le tenga que dar a los vecinos. Tratemos de tener confianza entre nosotros, que podemos lograr algo, que podemos tener un área verde bonita acá en la población. Son cuatro proyectos. Ya próximamente empezaremos con la obra de confianza, el proyecto de iluminación. Y los otros proyectos que son de recuperación de espacios públicos, que fue a través de consultas participativas a nuestros vecinos, niños y adultos mayores. Lo que aquí vemos y lo que esperamos hacia el futuro es que la implementación del plan maestro que codiseñamos efectivamente mejore las condiciones de día a los habitantes, reflejando así los sueños del barrio que nos han dado a conocer a través de las distintas instancias de participación. ¡Suscríbete al canal!